Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda Yara Roberto con sus noticias locales más destacadas del 18 de agosto del 2021. Y comenzamos con sus noticias. Hasta el momento el Condado Taylor recibió 13 millones de dólares en fondos de asistencia por el COVID-19 y espera recibir otros 13 millones cuando empiece el siguiente año fiscal. El juez del Condado Taylor Downing Balls dice que todavía no han invertido el dinero en nada y que el Condado ha recibido varias peticiones para usar estos fondos federales. Pero el juez dice que primero van a establecer un comité y crear criterios para revisar todas las peticiones y distribuir los fondos. Tenemos una variedad de peticiones, tenemos negocios pequeños, una compañía de comunicaciones que quiere expandir la señal de banda ancha y también tenemos peticiones para usar este dinero para la educación dijo el juez Downing. La corte de comisionados va a establecer un comité de ciudadanos para empezar a revisar las peticiones para el domingo. Y un brote de COVID-19 en la cárcel del Condado Brown ha provocado la suspensión de las visitas de los presos al lugar, pero el alguacil Vance Hills tomó la decisión de iniciar la suspensión de visitas a partir del 18 de agosto. Su decisión se llevó a cabo en conjunto con la autoridad de salud local y la comisión de la cárcel de Texas. Es en respuesta a varios miembros del personal y los reclusos que están infectados con el COVID-19. Según un comunicado de prensa, los abogados y otras agencias aún pueden visitar siempre y cuando tomen las precauciones necesarias y las visitas por vídeo siguen siendo una opción para otros visitantes. Cualquier persona que tenga preguntas debe comunicarse con el personal de la cárcel a su número que aparece en pantalla. El Centro de Convenciones de Abilín tiene una nueva escultura. El arte se está colocando en el sur del centro de convenciones ubicado cerca del jardín Adamson Spowling Storybrook. La escultura mide aproximadamente 20 pies de alto y pesa aproximadamente 820 libras. La ciudad de Abilín financió la escultura con una subvención de la Comisión de las Artes junto con la Fundación de Beneficio de Abilín. En sus noticias de educación, hoy comenzaron las clases presenciales para el distrito de Wiley y a pesar de las fuertes lluvias, los niños llegaron con una sonrisa. Los autobuses escolares y los carros hacían fila en la puerta de la escuela para dejar a los niños en su primer día de clases. Varios padres dicen que están contentos de ver a sus niños entrar a la escuela con una sonrisa ya que varios de ellos extrañaban las clases presenciales y con la orden del gobernador Greg Abbott en contra de obligar el uso de mascarillas en las escuelas, una madre de familia nos dice lo que piensa al respecto. Nosotros no tenemos prejuicios y la verdad nos gusta que la escuela no obligue a usar a los niños tapabocas. Los ayuda a disfrutar más del ambiente educativo, les resulta más fácil y también pueden socializar con sus compañeros y disfrutar del tiempo en el aula, dijo Catherine Muñoz. El superintendente del distrito escolar de Wiley, Joey Light, dice que será un año algo difícil pero que harán todo lo posible para que sea un buen año para los estudiantes y los maestros. Y la vuelta a clases en general llega con varios gastos para las familias, ropa para los niños, útiles escolares y también cortes de pelo. Una academia de peluqueros en Abelín tomó la iniciativa y quiere ayudar a las familias a que tengan acceso a un corte de pelo para los niños para el regreso a clases. La academia Affordable Barber Care Academy ofrece cortes gratis para niños para empezar este nuevo año académico. Este es el segundo año consecutivo que ofrecen este servicio para la comunidad. La directora de la academia, Tania Maxwell, dice que esto le enseña a los estudiantes la importancia de involucrarse en la comunidad. La academia recibió alrededor de 40 niños ayer y continuaron este servicio hoy hasta las 3 de la tarde. Realmente creo que ayuda a los estudiantes aquí a brindar el servicio para aprender a retribuir a la comunidad. Ya tienen a tantos gastos, compran los útiles escolares y todas esas cosas buenas. Ellos no necesitan añadir un corte de pelo a todos estos gastos, así que es agradable poder hacerlo. Por ello mencionó Tania. La academia recibió alrededor de 40 niños ayer y continuó ofreciendo cortes de pelo. gratis hoy hasta las 3 de la tarde. Y ahora pasamos al otro lado del estudio con Janet. Muy buenas tardes. Contanos qué nos espera esta semana. Claro que sí, pues el día de hoy lluvias y eso sí, las lluvias van a continuar por algunos días, familia. Pasamos a ver la cámara del tiempo. Ya estamos viendo el sol salir aquí en el Big Country, pero pues sí, no es cayó la lluvia lo que es en la mañana, pero esas lluvias, como les mencionaba, se están enfocando y moviendo para el este del Estado Tejano. Así que por estos momentos estamos viendo algunas lluvias aisladas alrededor del Big Country. Para esta noche las temperaturas van a descender, miren eso, a 73 grados y continúa esa posibilidad de ver lluvias por un 20% y mayormente nublado. Eso sí, los vientos van a continuar entre 5 a 15 millas por hora. Para el día de mañana, las lluvias, como les mencionaba, no nos dejan, así que no olviden su paraguas, debido a que hay un 30% de ver esas lluvias alrededor del Big Country y esos vientos continuarán de 10 a 20 millas por hora y la máxima será de 87 grados. Seguimos contigo, Yara. Gracias, Yane, gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Yara Roberto y recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y a las 10 de la noche. Que pasen muy buenas tardes.